¿Qué tal amigos? Aquí estoy en Music Market Estoy aquí con las baterías disponibles en la tienda Aquí en Lima, Perú, Miraflores Aquí estoy con la DM4S Bueno, esta batería ya te trae dos crashes El Ray y el Hi-Hat Todo parecido a la DM7X que tengo Y que siempre han estado viendo Aquí tenemos a la DM5S Que también dos crashes, Ray y Hi-Hat Y los tones ya son... Ya no son de malla, pero son bastante resistentes Acá tenemos la que ya ustedes conocen La DM7X Ya está aquí también disponible Justamente me acaban de informar que hay un nuevo stock Así que está todo disponible aquí para que vengan Acá también la pueden probar Pueden prender los amplificadores Que también de paso son las NewX también Y aquí tenemos la NewX 210 o 210 Que justamente ya me han entregado Y luego voy a hacer el review y el unboxing Este sí tiene un crash Es un poco más compacto Más chiquito Puedes achicarlo acá Y si tienes problemas Ahí quieres mandarlo a la sala de tu casa Simplemente hacemos esto y nos vamos Al toque También tienen disponible aquí Las alfombritas Aquí está Ya se puede ver las alfombritas Que se pega bastante bien Como están viendo ahorita Las alfombritas que también Es adicional No está incluido Pero pueden conseguirlo aquí también Amplificadores también Y todo perfecto Entonces aquí tenemos En la tienda Uno, dos, tres, cuatro modelos Ya full disponibles Así que Nada Tienen que venir aquí Aquí voy a dejar la descripción La dirección y todo Music Bar que es bien conocido Así que Ya saben Aquí están todas las baterías A ver nada Aquí estás acá Que justo está prendida A ver Acá está la Ya pueden venir Y simplemente probar Esta es la DM4 Simplemente Bastantes sonidos aquí Predeterminados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien Simplemente aquí les recomiendo Y acá también tienen las sillas Yo he hecho No Ahí está Pero por acá No es una disponible Creo que No Ahí está Ya lo corto ¡Listo!